¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo video y esta vez vamos a ver conversaciones graciosas Unas de Whatsapp y una que otras, una, dos o no se cuantas pinches de Messenger Así que ya sabes, recuerda dejar tu like y empecemos Tú me gustas demasiado y quisiera que fueras mi novia, una pinche cara de enamorado Eres mujeriego, no te creo, puto Antes era mujeriego, pero desde que te conocí, ya no No mames, unos pinches cuernotes wey, unos pinches cuernotes como de toro wey ¿De jirafa? Ah no, no, así tienen cuernos creo ¿Viste que salió de nuevo el menorgullece? Le voy a dar con las florecitas a todo lo de tu perfil Pinche corazón bien perfilero, colorecero y estilo rosas de Guadalupe Ah si claro, en Facebook muchas florecitas Pero en la vida real no me regalas ni un pinche ramito de silatros Que se ponen los taquitos al pastor Dime cosas sucias Y un pinche mono así como Escapados en la boca wey Chiquita Te ves muy limpia hija Te ves... No, no, no mames, tus pinches patas, que puto asco Por eso siempre procuren barrer su casita, trapearlas Y es que tienen loseta, pero siempre bien barridita Para que si se toman una foto así No salgan con las patitas sucias Y puedan putear a gusto Oye, ¿sabes inglés? Obvio ¿Qué significa I am? Fácil, la una de la mañana Llévatelas Obama Llévatelas wey Llévatelas No, 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 mejor no te las lleves No te las lleves No les den la visa, no les den visa Por favor, aeropuertos Si salen con esa jalada Quítenle la visa, por favor Oye, eres muy interesante Lindo Y además me haces reír mucho Quisiera saber si... ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Estoy bien enamorado Quisiera ser el payaso en la fiesta de mi hermanito Ya valió, verga ¿Estás enojada, mi bebé pechocha? No, ya habla bien Pareces idiota Te voy a preguntar algo Pero me contestas rápido Dale ¿Quisieras ser mi novia? Rápido y furioso 9 De venta en copela No es cierto, no, verdad Todavía ni sale ¿Has escuchado canciones de gorilas? No, muchas Solo recuerdo una ¿Cuál? La de... Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Uh, uh, uh Vamos, no me acuerdo La verga Oye, mamá ¿Qué tal? ¿Está el nuevo celular? Todo es que te regalé Hijo, si me vas a regalar este tipo de pendejadas Mejor No sé Lárgate, güey Lárgate Mejor te llamo, mami Hola No me hables Tengo novia y es celosa Pero soy tu mamá, pendejo Ah, hola, mamá Por cierto Todos los hombres siempre, ¿no? O sea, cuando una chava te llama y te dice hola Tú obviamente le dices que tienen Bueno, si quieres novia No, no, pero todos modos Aunque no tengas novia No, no, no le haces caso Porque obviamente uno debe de llegar virgen hasta el matrimonio Fiel, fiel, fiel Estoy en mis días Pero te trataré bien porque te amo Ah, yo también Tú también, ¿qué pendejo? Se dice yo te amo más No me hagas enojar, puto perro Ay, mujeres que se emputan por todo Ah, enamoran Pinche puta ¿Qué? Perdón, estaba limpiando mi teclado Ah, ok Además de puta pendeja ¿Qué? Perdón, sigo limpiando Ah, ah Amo su inocencia 17 años Amo su virginidad 17 años Tengo mucho sueño Pues vete a dormir ya No puedo Necesito un te amo antes de dormir Si te digo te amo ¿Te dormirías? Sí, sí Sí Unas pinches caras, un mono y corazones a la verga Entonces desvélate Espero que te haya gustado este video Ya sabes, si quieres verlo en segunda parte Recuerda dejar tu like Compartir el video con tus amigos Suscribirte Y les quiero mandar saluditos a todos Y un saludo para las tillas Nos vemos en el próximo video